¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? ¿De verdad querés saber dónde está Messi? Déjame que te explico. ¿Ves? Acá está Messi. Acá. También acá. Aunque, ¿sabés qué? Te entiendo. Si ni siquiera los que lo tienen al lado saben dónde está realmente. Pero también está acá. En la ilusión de todo un pueblo. Y en un mundo, en realidad. Está acá. 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 En las lágrimas de un hincha. ¡Vamos, Argentina, de mi corazón! ¡Vamos! En un profesional que no puede evitar ser hincha. En la sonrisa de los grandes. ¡A mi siglo va a salir! ¡A tu mano va a salir! En los cantos de los chicos. En la piel de algunos. En el alma de otros. ¿Entendiste bien dónde está? Está en todos nosotros. ¿Y sabés qué? A partir de este día, Messi está acá. Acá está Messi. Para toda la eternidad. E... No, no.